hola amigos hoy quiero contarles que ahora me pueden seguir en facebook en mi página marcalza 22 ingresa revisa el contenido y haz clic en el botón que indica que te gusta la página gracias y bienvenidos el vídeo de hoy cómo ser realmente feliz bueno para alcanzar la felicidad realmente no existe una fórmula mágica que nos permita lograrlo pero lo que sí existe son unos pasos que si los ponemos en práctica y los aplicamos en nuestro día a día lograremos ser realmente felices eso sí requiere de paciencia perseverancia fe ganas voluntad y decisión estos pasos son primero aprende a ser agradecido con dios por todo lo que te da la vida la salud por cada nuevo día por todas las oportunidades y bendiciones que te da y aprende a agradecer a las demás personas por aceptarte como eres por brindarte su amistad y su respeto segundo autoconocimiento para ser realmente felices debemos conocernos a nosotros mismos saber qué queremos que nos gusta a dónde queremos llegar que nos motiva definir qué es eso que nos apasiona y por lo que estaríamos dispuestos a dar nuestro mejor esfuerzo para alcanzarlo saber cuáles son nuestras cualidades cuáles nuestras virtudes y nuestros defectos tercero auto aceptación sabiendo quiénes somos y qué queremos debemos aceptarnos tal y como somos con virtudes y defectos pero con la inteligencia las cualidades y actitudes que nos hacen capaces de desarrollar todo lo que nos propongamos aceptar que no somos perfectos pero que podemos mejorar eso que no nos gusta de nosotros mismos y mejorar así nuestra autoestima cuarto auto valoración aprende a valorarte ya que te valoren por lo que eres como persona y no por lo que tienes así vivirás tu vida de la mejor manera posible cada uno de nosotros es un ser único y nuestro valor viene directamente de dios así que valórate y vive sin imitar modelos inapropiados que te llenarán de insatisfacción quinto automotivación conociendo lo que quieres y lo que te apasiona pues siéntete capaz de hacerlo tú tienes las capacidades las virtudes y actitudes para lograrlo dedícate a dar siempre lo mejor que hay en ti sabiendo y sintiendo de capaz de lograrlo tú puedes hacerlo sexto aprende a perdonar cuando tú perdonas a quien te ha fallado no sólo liberas a esa persona de esos malos sentimientos sino que principalmente te liberas a ti mismo de esas malas energías que produce sentir odio o rencor por alguien al perdonar atraes hacia ti las bendiciones y las buenas energías la vida te sonríe positivamente entonces perdona y olvida deja en el pasado lo negativo y busca superar esas malas experiencias séptimo aprende a compartir y no sólo me refiero a compartir lo material aunque sí es muy importante hacerlo dar a quien necesita pero hay otras cosas aún más importantes para compartir como tus conocimientos especialmente los que pueden aportar al bienestar de la humanidad puedes compartir tus experiencias tu tiempo con personas necesitadas de compañía o compartir un buen consejo en fin hay muchas formas de dar o compartir octavo no fijes tu felicidad sólo en lo material cuando tú piensas que sólo puedes ser feliz teniendo cosas materiales pues realmente es difícil porque siempre estarás insatisfecho y queriendo más y más y por ocupar tu tiempo tratando de lograrlo olvidarás ser feliz por eso acepta con amor cada cosa que la vida y tu esfuerzo te van dando pero no te martirices ni envidies al que tiene más que tú solo preocúpate por ser feliz con lo que tienes noveno busca aprender algo nuevo cada día sácale partido a tus habilidades físicas y mentales oxigena tu cuerpo tu mente y tu vida no permitas que la rutina se apodere de ti décimo conviértete en un gran vendedor pero no me refiero a vendedor de cosas materiales no sé un buen vendedor de ti mismo de tus cualidades y virtudes de tu imagen busca que los demás vean en ti esa gran persona que eres y los grandes valores y cualidades que posees once no te empeñes ni te obsesiones por buscar la felicidad porque la felicidad es esquiva de la presión y la búsqueda obsesiva produce angustia por eso dedícate a vivir a disfrutar cada momento cada experiencia y a dar lo mejor de ti en todo lo que haces y así serás feliz doce ama lo que haces o dedícate a hacer lo que te gusta porque así no te importará ni el tiempo ni el esfuerzo que debas dedicar a tu labor pues tu interés siempre será lograr los mejores resultados y darás todo tu esfuerzo para alcanzarlo bueno en conclusión la felicidad realmente se logra cuando se alcanza un equilibrio entre lo que eres lo que haces lo que quieres y lo que tienes la felicidad es un sentimiento que nace en tu interior y se refleja en tus actitudes y cualidades no esperes encontrar tu felicidad en los demás pues ésta no proviene del exterior aprende a exteriorizar tu felicidad pero sin convertirla en algo ruidioso o molesto para los demás la felicidad no es la ausencia de problemas o dificultades es un estado emocional que nos permite afrontar con fortaleza y decisión nuestro camino y sin temor a lo desconocido entonces pon en práctica todos estos consejos y dedícate a ser feliz bueno si te gustó el vídeo te invito a que lo compartas a que le des me gusta a que me des algún comentario y si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas en youtube y recuerda que ahora también me puedes seguir en mi página de facebook marcalza 22 ayúdame a crecer en youtube gracias y bendiciones gracias gracias